¿Por qué no lo cuidan? Nuestro proyecto inició como algo escolar, nos dijeron, hagan un tema sobre el ambiente. Muchos eligieron como la deforestación, el agua, y nosotros nos dimos cuenta que nadie implicaba a las abejas, que nadie le tomaba la importancia que deberían, y nosotros decidimos hacer un tema sobre las abejas, y nos dimos cuenta de la importancia de ellos. Nosotros venimos desde el centro de Silviano Carrillo, y estamos elaborando estos refugios, que son hechos para las abejas que vesten nativas, meliponas y solitarias. Todos nuestros apuntes nos informan por las redes sociales, la importancia, el cuidado y la protección de las abejas. Y uno de nuestros objetivos es invitar a los apuntes a que nos apoyen con publicar su banal, 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 su banal. Gracias. Gracias.